Hoy es el día de la madre, está Edgar Carrizo con nosotros, adelante Edgar, es un homenaje para la mamá. Siempre nos unió, que es mi mujer sagrada y única, que el milagro en tu mirada no se olvidará. Desde el cielo llegó, tu estrella nació, muy querida y respetada, una dama iluminada de verdad. Y aunque sea tan cruel el tiempo, y aunque pase tan molesto, y aunque llevo tan adentro, que a mí la muerte no se pasará. No se pierde, no se pierde, no se pierde, no se pierde. Con todo cariño para todas las mamás de todo Santa Cruz y del mundo, con todo mi amor, completamente en vivo. Me dijo que en la vida hay que luchar, me enseño que en el camino hay que saber amar. Mi sueño es adorar una eternidad, y volver a ser el niño de ese tiempo atrás. Desde el cielo llegó, una estrella nació, muy querida y respetada, una dama iluminada de verdad. Y aunque sea tan cruel el tiempo, y aunque pase tan violento, y aunque pase tan violento, que en mí la muerte no se pasará. No se pierde, no se pierde, no se pierde, no se pierde. Amor, amor, te irá Caramba, Edgar, realmente felicidades, oiga, ese de estar regorgueando, oiga para acá, Dalma me dijo, ¿no? Dalma, oiga, como le da el toque mágico, ¿no? Un baile muy bonito, oiga, felicidades, Dalma Edgar, felicidades, un homenaje muy hermoso, dijimos que te íbamos a tener para mayo aquí, ¿no es verdad? Sí, decíamos que había una sorpresita, algo se viene, entonces Edgar siempre es un chico emprendedor que quiere hacer algo más Yo hago caso a mi corazón, y ahora cantando, digamos, hay que hacer todo lo que queremos hacer en la vida Porque la vida pasa tan rápido, y entonces esto era algo muy personal, algo que yo quería hacer ¿Está viva tu mamá? Mi madre falleció, falleció, y justamente esto, ¿sabes por qué estoy haciendo esto? Con la intención de llegar a las, con este mensaje, que jamás nuestro amor seguirá Que el amor de una madre es para siempre, ni que la muerte nos separe Y entonces, lo que yo quiero llegar es a la gente, a que valoren a su madre Porque yo no lo tengo, y la verdad que, ¿qué no daría yo por tener una madre? ¿Qué yo no daría por lo que ellos están viviendo en este momento? Pero estoy con esa iniciativa de dar el mensaje de que, ustedes que tienen una madre, pues, valórenla No solo el festejo tiene que ser en el Día de la Madre, tiene que ser todos los días Todos los días, y entonces, por eso es lo que estoy haciendo Fue una deuda muy personal que tenía Dalma, felicidades, muy bonito, realmente le da el toque, le da el toque a esta canción, gracias Gracias por estar en Buenas Noches Santa Cruz Felicidades mamá, felicidades mamá Dios bendiga a todas las madres cruceñas, a las madres bolivianas Dios las bendiga